y que pedo raza les vengo a traer cómo tener doble movimiento en teclado y ratón como si fueran de mando lo primero que tenemos que hacer es irnos al buscador de su preferencia poner aquí un ring double movement le damos en el primer enlace que nos salga y como ven aquí bueno pues nada más le damos a dar en download o sea descargar ahora esperamos a que se descargue mientras se descarga pues les comento este programa cuando es baneable lo usa mucha gente incluyendo pro players y es completamente gratuito no es de paga tiempo como ven aquí ya está terminando de descargarse nada más pues lo ejecutamos para que se instale esperamos ahí tantito nos va a saltar esta ventana que si queremos permitir cambio le damos que sí porque este es un emulador para que simule el teclado como si fuera un mando y bien pues ahora lo que tenemos que hacer es habilitar esta opción que dice enable double movement pues la habilitamos de ahí aquí en advance mode aquí esto lo dejamos tal cual así como viene luego en strafing ustedes probablemente lo tengan en 59 por ciento aquí esto ya es a preferencia y gustos de ustedes en mi caso me gusta usarlo a 100 por ciento porque esto que quiere decir del stress engol es que tan todo el movimiento va a tener el personaje por así decirlo que tanto puede correr como que como si fueras de mando por así llamarlo bien yo lo tengo en 100 por ciento usted les va a venir en 59 por ciento como les digo aquí ya es de gustos como ustedes se acomoden y bien pues ya aquí después de que movimos todo esto bueno pues nada más lo podemos minimizar y aquí dentro del juego tenemos que moverle dentro de las configuraciones a unas cosas por ejemplo aquí donde está el teclado y el ratón en donde dice fijar el ratón como método de entrada le vamos a activar ustedes seguramente lo tendrán desactivado si ya lo tienen activado bueno pues ya lo dejan así pero si no lo activan y luego aquí en donde están las configuraciones pues de su teclado activo no se debe moverse hacia adelante pues seguramente van a tener aquí la w y así lo que tienen que hacer es tanto delante izquierda atrás y derecha le van a ver a las equis para que quede completamente vacío bueno pues ya le damos a aplicar y eso sería básicamente todo con esto ya tendrían ustedes doble movimiento como podrán ver el personaje ya puede correr así hacia hacia los lados e ir poniendo paredes como si ustedes fueran de mando esto normalmente en teclados pues no se puede simple y sencillamente no se puede cabe recalcar que evidentemente cada que abran ustedes el programa pues van a tener que perdón cada cada que ustedes abran forno y pues tienen que abrir el programa no se abre automáticamente pero bueno pues nada más es cuestión de abrirlo y pues ya no tarda nada en abrirse y como ven pues está muy roto esto del doble movimiento porque pues y la verdad que si te facilita mucho el andarte cubriendo sin que andes recibiendo disparos porque luego sin el doble movimiento como que tiene que estar moviendo mucho el mouse te descontraba se descontrolaba pasaban muchas cosas pero bueno como ven pues esto es básicamente todo ahora porque puse en el título que puede tener como imasis o soften bueno pues aquí ya ustedes lo irán comprobando o en su defecto pues es comprobando lo voy a permítame mostrárselos de nuevo ok aquí en strafe como yo les dije 100% yo aquí lo tengo por dos razones una porque me siento más cómodo el personaje es como que más hábil por así decirlo y me da mejores ángulos para disparar y todo eso para construir ok pero también una conclusión que llegué con varias personas que también usan este programa es que mientras más porcentaje tenga como que te da no nos lo podemos decir y más y tampoco soften porque no es como que la mira te jale al personaje sin embargo ustedes se van a dar cuenta que van a pegar más tiros como les digo aquí ya nos pueden llamar locos o al contrario lo pueden comprobar que van a empezar a pegar como que más tiros con su fusil fusil escopetas ya ya que ustedes lo irán comprobando pues yo no nosotros no podemos asegurar que si tenga pero pues como que es algo una inquietud que nos deja porque como les digo él el teclado simula como estar en el mando por ejemplo si yo aquí estoy en el menú y presiono w sd y se dan cuenta que me empiezo como a buggear como si tuviera control conectado me parece triángulo me aparece x aparecen varias cosas como si fuera de mando y pues no soy de mando entonces como que creemos que te puede dar un poquito de aim assist ya ustedes aquí este como les digo ustedes lo irán comprobando y bueno pues eso sería básicamente todo lo que tienen que hacer para tener doble movimiento y bueno pues sin más me despido de ustedes espero que les haya servido y recuerden usar un código de creador para apoyarme si pueden y quieren y bueno pues nos vemos pronto piense